Se despide del VIP Entre cámaras y flash conmigo Se siente la alfombra roja Me dice al oído que ya está mojada Maltrato duro sin piedad El ballet ya tiene la máquina alfrente Ya tenemos daño en la mente Vendemos un cool de camino a echarle Quiere que la lleve a otro level Un par de X, par de pa'l coser Se lo puso agua en la boca Desde que llegamos, llegamos al cuarto nivel Mami, vamos a hacerlo, bien rico Tengo moñas violetas, el link es violeta Las tenis me llegan a casa en paletas Sumando caletas, quemando libretas Las hojas en tabletas Escuches la maleta Baby, vamos a hacerlo, bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Baby, vamos a hacerlo, bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Mami, vente encima pa' verte gritar Cuando estemos chingando Que yo soy el chamaquito Más pegado en Puerto Rico Tú tranquila, sigue brincando Yo la tengo bebiendo link Ya no le gusta el whisky Ella me mama el bicho donde sea Le digo mi monica le es winky Por parito y cobrando tres milki La odian como odian a Pinky Anuel, ellos saben que yo también tengo la foria Bajo la jersey de no we Ya no ninguno con la combi delay Ella le gusta el de la borronca que no usa delay Que cuando se tragó la leche mía Le sabía, gría como el jugo de Kool-Aid Fumando en el Lambo de Jay De camino pa' la mansión que tiene en calle Tiene la once full grey Ella quiere poseer de Mayer No las sombras de Grey Baby, vamos a hacerlo, bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Baby, vamos a hacerlo, bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Baby, vamos a hacerlo, bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Baby, vamos a hacerlo, bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Ella quiere que la lleve hacia el otro nivel Ella me llama pa' que le dé y que la llene de veces Que rico comerte ese gringo Ella dice que yo soy el tipo Si su emo se pone bruto Mínimo son ciento y pico En la cama me dice, baby Mátame como Stephen Curry Tranquila, más easy que no hay hero Que acabo de aprender uno de Blueberry Me gusta así que seas bien puta Que cada posición te la disfrutes Te gato un poco más Y póntelo en la boca como si fuera una junca Baby, vamos a hacerlo, bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Baby, vamos a hacerlo, bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Baby, vamos a hacerlo, bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Baby, vamos a hacerlo, bien rico En el chalet En el chalet Dímelo Mikey Town Cronix Magical Mala Fama Buena Vida Arónimos Belli Álvarez Brian Myers Sky 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 So el flotador Mr. Fly Amoration El flotador Arónimos Madero Madero